¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ahora vamos a sobrevivir a los desastres de este domo! ¡Vamos a una casita! ¡Los cuatro juntos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué sabes? ¿Qué es lo que va a venir? No sé, pero nos escondemos. ¡Oh, lo tienes razón! ¡Vamos, yo te sigo a una casita! ¡Hola! A ver, espera, espera. ¿Y si no quiero entrar a una casita contigo? ¡Uy, no es verdad! ¡No puede ir! ¡Muérete! ¡No! ¡Acuérdate que tú te moriste! ¡No sé! ¡Esperate! ¿Qué está viniendo? ¡Espera, espera! ¡Espera, mira! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡No piso el lava! ¡No piso el lava! ¡No, pero que ahora no puedo girar! ¡Pete! ¡No, se prende fuego todo! ¡Corre! ¡El piso el lava! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado a mí lo piso! ¡Aaah! ¡Sube, sube, sube! ¡Uno, no, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me puso! ¡Vita! ¡No se caiga! ¡Empujen el rubio! ¡Empujen el rubio! ¡Sí! ¡Va! ¡Venta! ¡No! ¡Uelo! ¡Milo! ¡Uelo! ¡Yo me quedo arriba, el tuyo! ¡Me morí! ¡Ahí está! ¡Vale, Milo! ¡Quémete tú! ¡Quémate tú primero! ¡A ver ahí! ¡Ahí está! ¡Oh, no, no, no! ¡Uelo! ¡Hola! ¡No saldó! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Uelo, no! ¡No! ¡No, Milo! ¡Me morí! ¡Y Milo se fue! ¿Ustedes no morieron? ¡Ese fue! ¡No! ¡Yo no morí! ¡Decima de una casa que ahorita se va a quemar, de hecho! ¡Yo no me he muerto! ¡Tienen que aguantar 25 segundos! ¡25 segundos! ¡Timo! ¡Timo, en serio me empujó! ¡Vale! ¡Uy, no! ¡Qué horrible! ¡Mira yo arriba del árbol! ¡Te mato, Timo! ¡Timo está flotando! ¡Estoy como ahora aquí! ¡No! ¡Qué dice! ¡Timo, soltando! ¡Vale! ¡Timo debería perder porque me empujó! ¡Esto es Timo como ahora ya! ¡Mira, está bailando! ¡Le está bailando! ¡¿Cómo que está contigo ahora?! ¡¿Viste?! ¡Ey! ¡Ya ganamos! ¡HOLO! ¡Cómo ganamos! ¡Qué tramposo! ¡HOLO! 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 No, por eso nosotros no ellos que ganaron! ¡HOLO! 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 Así que ahora vamos a ver quién termina ganando después de los juegos que vamos a hacer! Porque los bebesitos me dijeron ¿por qué no lo hacen por puntajes? y bueno, vamos a hacerlo por puntajes ¿Entienden? ¡HOLO! 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 Mira, mira, Fort 2, Fort 2, Fort 2, Fort 2 en su fortaleza, como alguien le permitió ¡HOLO! 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 ¿Qué? ¡HOLO! ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? Hablan todos juntos! No tienen que hablar, no hablan cuando... no tienen que hablar, hablan todos juntos ¡Aaaah! ¡Aaaah! A ver... Es mora, es mora Es una niña rata Se fue en la fortaleza Por fin hablo bien, Tim ¿En serio? Hablo bien siempre Voy a defender desde aquí ¡Me caí! ¡Auxilio! ¡Hola! 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 ¡Viene! ¡El monstruo! ¡El monstruo este! ¿Cómo salgo de aquí? Me caí aquí adentro ¡Ayúdeme, Vita! ¿De dónde? ¡Hola! ¿Dónde? Por aquí se sale Tonto por la salida Ya perdieron todo. Que no hay salida, que no hay salida Sí, por aquí, mira, baja ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡No puedo salir! ¡Ya te lo dije! ¡No se puede salir, tonto! ¡Ayuda! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Espera! ¡No, mira! ¡Aquí! ¿Qué haces ahí arriba, Tim? ¡Mira! ¡Aquí! ¡No, no, no, no! ¡Me he morido! ¡Lo he muerto! ¿Por qué te moriste? ¡No! ¡Me caí a romper la escalera! ¡El Kraken! ¡El Kraken! ¡Vamos a subir aquí con Tim! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Rompieron la escalera! ¡Cuidado, mira! ¡ University ofaced Dumas! ¡V jogos! ¡Vamos! ¡El wrapping! ¡Estoy en el ovi y me está ligando un tal Jay! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me puso amor! ¡No, ya me fui! ¡Me puso amor! ¡No! ¡Amor! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Mire, te le falta una pierna! ¡De verdad! ¡Lo voy a matar! ¡Mira! ¡Yo lo voy a matar antes! ¿Qué? ¡Milo, Milo! ¿Qué? ¿Haces cuenta que el monstruo se parece a... ¡Amor! ¿Escuchaste eso, Mora? Solo lo dice porque no quiero estar con él ¿Escuchaste eso? No lo entendí, bro Que solo lo dice porque no quiero yo estar con él ¡No! Justo en el Cora ¡Vamos! Un punto, yo sumé un punto ¡Lluidos! 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 ¡Qué tramposo! ¡Lluidos! ¡Lluidos! ¡Anda! ¿Qué? ¡No! Deben hacer que Timos pierda ¡Que Timos pierda! Así es verdad ¡Por fin se escucha lo que dices, Mora! ¡Por fin! ¡Sí! A ver, ¿quién era el que te quería negar? ¿Dónde está? ¿Qué? Era un rubio, espérate ¿Este era yo? ¡Este! ¡Una el Paul! ¡Una el Paul! ¡Paul! ¡Ya lo perdí! Es que lo dejé Lo dejaste muerto ¡Muy bien! Así hay que hacerle Creo que se fue para aquí ¡Mira! ¡Esa! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a la torre Eiffel! ¡Hola! ¡No es la torre Eiffel! ¡Es la! ¡La! ¡La! ¡Piramide de Giza! ¡La torre! ¡La torre Pisa! ¡No! ¡Sí! ¡Es la pirámide de Egipto! ¿Por qué son tan tontos? ¡Claro! ¡Pero él solo piensa en comida! ¡No! ¡No! ¡No piensa en comida por eso! ¡Me parece que se va a derrumbar! ¡Yo me voy a alejar un poco! ¡No me desastre! ¡No me desastre! ¡No me desastre! ¡Guarda! ¡Tornado! ¡Ah! ¡Corre el torre! ¡Corre el torre! ¡Corre! 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 ¡Tornado de meteoritos! ¡Ya morimos! ¡Ulu! ¡Ya morimos! ¡Ulu! ¡Ulu! ¡Me encanta! ¡Ve Mora! ¡Ya morimos! ¡Sí! ¡Ya morimos! ¡Ya morimos! ¡Tiene una preocupación por morir! ¡La verdad! ¡Muy intensa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cayó esto en la cabeza y me la rompió! ¡Qué mal! ¡Aja! ¡Sí! ¡Corre! ¡Uno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Timo! ¡Ven! ¡Corre por tu vida! ¡Tú sígueme! ¡Sígueme! ¡Te sigo! ¡Yo sé lo que hago! ¡Te sigo! ¡Ven! ¡Quédate aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Timo! ¡Timo! ¡Fue muy bueno mientras lo rotó en mi cara! ¡Mientras lo rotó en mi cara! ¡Ullu! ¿Quién falta? ¿Le falta Mora? ¡Yo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí Mora! ¡Su cara! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin la escuché gritar! ¡Por fin! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Oh no! ¡Tiene sentimientos! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué tramposo que son ustedes! ¡Me hicieron morir! ¡No! ¡No! ¡Qué pasé! Todos morimos, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo tengo un punto! ¡Ah! ¡Aquí como se morde a ella por ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Escuchame! ¡Pero de paso! ¡Pero de paso! ¡Pero de paso! Para que no sepa Timo pone en su WhatsApp foto de parejas porque él no puede encontrar una! ¡No! ¡Pero! ¡Eee! 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 Ella se burla y no tiene foto ¿Qué dice? Ella se burla y no tiene foto ¡Hola! ¡Sí tengo! No, no tienes La puse ayer La mía No es como Vita, ella la puso ayer A ver, vamos, vamos a ver Vamos a ver, esto Ella la puso ayer, wow Claro, por eso no es como tú A ver, vamos A ver ¡Cállate el muro! ¡Ladie se! Vita quedó regulando ¿Por qué no ha entendido lo que estoy diciendo? Sí, entendí, pero yo pensé que ella reci... Ah, no, no No, 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 tengo que... ¡Hola! ¡Cosa me pega! ¡Espera, yo lo puedo poner así! A ver, ahí está ¡No, me caí! ¿Dónde están? Venme, me caí Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Va, va, va, va! ¡Alta Vita! ¡Cati, aquí conmigo! ¡Alta Vita por los cuatro! ¡Vamos subiendo los cuatro! Así, nadie nos puede hacer nada ¡Nadie nos puede derrotar! ¡No! ¡Nadie nos puede derrotar! ¡Nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Somos los inmortales! ¡Miren estos! Esto viene, ¿para qué quieren ser amiguitos? ¡Mira! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Pero podemos cargar a... A ver, a ver... ¡Se puede cargar! ¡Que no me hubiera ahí! ¡Yo estoy encima de Vita! ¡Hagamos cuatro! ¡Hola! ¡Una torre! ¡Una torre, una torre! ¡Ya! ¡Soban, suban, suban! ¡Ay, vean, vean! ¡Soban! ¡Mira, suban! ¡Soban! ¡Pero! 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 ¡Se le agachó! ¡Se le agachó el pelo! ¡Se le agachó el pelo! ¡Pero! ¡Se le agachó el pelo! ¡Mora! ¡Mora! ¡Se le agachó el pelo! ¡Mora se le agachó el pelo! ¡Uno! ¡No! ¡Mora! ¡No! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Vamonos! ¡Mora, eres una tramposa! ¡Mora, eres una tramposa! ¡Se agarró el pelo para no morir! ¡Madre mía, compañero! ¡No se puede ser tan tramposa! ¡Qué tramposa! ¡No! ¡No hay dos puntos! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡Así que bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡No puedo darle click a esto porque se buggeó todo! ¡Así que bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡Como le hagan siempre se han felices! ¡Arense por mis videos! ¡Un like y un comentario siempre viene bien! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡¿Quién gano? ¿Quién gano? ¡Yo hice dos! ¡Yo hice dos! ¡Yo huí dos también! ¡Ah, entonces ganaron ustedes tres! ¡Así que bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Chau, chau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo! ¡Nada puede separarnos! ¡Nada! ¡Y si estás comiendo tierra! ¡Tratad!